Buenas, soy Javier Arcenegui de Arduino.es y estamos ante la décima lección de este curso básico de Arduino. Hoy vamos a ver qué son las funciones matemáticas y para ello vamos a comenzar con el máximo y el mínimo. Supongamos que tengamos un conjunto de datos, como el que tenemos en pantalla, aquí en los ejemplos, pues el máximo nos va a devolver el mayor de todos ellos, sin importar si están repetidos o no. De la misma forma, el mínimo nos va a devolver el mínimo de ellos. Dentro del ejemplo, en este caso, pues en el máximo vamos a encontrarnos un 22, mientras que en el mínimo nos vamos a encontrar un 1. Bien, seguimos entonces con el valor absoluto. El valor absoluto es una función que nos va a devolver el mismo número que nosotros le hemos introducido, pero en su versión positiva. Es decir, si nosotros metemos un número negativo, menor que 0, nos va a devolver un número mayor que 0. Dicho de otra forma, este número lo que nos hace es negarnos el valor que nosotros hemos metido si solo si es negativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un valor negativo, nos va a devolver uno positivo, pero si tenemos un valor positivo, nos va a devolver ese mismo valor. Bien, vamos a ver qué son las potencias. La potencia no es más que un número cuya base es multiplicado tantas veces como indique su exponente. De tal forma que 10 elevado a 2, pues será 10 por 10. No obstante, no es realmente 10 por 10, sino es 1 por 10 por 10. Ese 1 generalmente no se expresa, pero cuando nosotros tenemos un exponente a 0, es cuando se ve. Porque realmente es 1 por, en este caso, 235, por 235 tantas veces como tiene el exponente. Hacer 0 veces, pues sería 1 por, al no haber nada, pues 1. Bien, de tal forma que no es lo mismo también decir 2 elevado a 10, no es lo mismo 2 por 2 por 2 por 2, así 10 veces, que 10 elevado a 2, que sería 10 por 10, tal que 1 daría 1024, el otro daría 100. Y por último, como acabo de comentar, cualquier número, excepto 0, que esté con exponente 0, será 1. 0 elevado a 0 es un número especial, uno de los que se llaman indeterminados, que realmente se sale fuera de la materia de este curso. Pero bueno, hay que comentarlo. Bien, vamos a ver también qué es la raíz cuadrada. Realmente la raíz cuadrada es un poco lo opuesto a la anterior. Solo que en este caso el exponente es fuera 2, ¿no? Pero es justamente lo contrario. Básicamente es un número cuya potencia de 2 sea el que nosotros hemos metido. Eso es lo que nos va a devolver. De tal forma que, si por ejemplo la raíz cuadrada de 4, pues un número que multiplicado por sí mismo de 4 sería el 2. 2 por 2 igual a 4. Igual ocurre con el 25. El número sería el 5. 5 por 5, 25. Esto obviamente no tiene por qué ser un número entero. Puede ser también un número que no sea entero. De tal forma que si, por ejemplo, nosotros pusiéramos la raíz cuadrada de 2, que es un número, además, irracional, que quiere decir que tiene infinitos decimales, pues en ese caso lo que vamos a tener es la mayor definición o la mayor exactitud que nos pueda entregar una variable de tipo double. Por último, también me gustaría comentar que Arduino no trata con números complejos. Por ello, los números que nosotros vayamos a meter deben de ser positivos. Aquí es donde, si nosotros queremos utilizar también la función de valor absoluto, pues vendría muy bien para no meter un error. Aunque, claro, ya en función de lo que nosotros querramos. Como acabo de comentar, si un número tiene un double, pues ahora no es racional, pues nos va a devolver tantos decimales como le es posible. Bien, por último vamos a ver qué son las restricciones. Las restricciones que quizás no es lo más adecuado de comentar, quizás pegamos un poco más la acotación, es que si nosotros tenemos un número mínimo y un número máximo, si nosotros hacemos una pregunta, por así decirlo, sobre el número que nosotros queremos acotar, nos va a devolver el número que nosotros queremos acotar, si está dentro de su coto, el menor de las posibilidades, si es menor, está fuera, pero menor que el mínimo del coto, o el mayor, si está fuera, pero es mayor que el coto. De tal forma que en el siguiente ejemplo vamos a tener un 4, porque está dentro del coto, un 2, porque se sale del coto, pero a la mínima, y un 6, porque se sale del coto, pero en la máxima. De tal forma que este sería el resultado. Por último, me gustaría mandaros un ejercicio. Los ejemplos realmente ya los hemos visto mientras os he estado explicando que es cada una de estas cosas. De tal forma que vosotros vais a hacer este ejercicio, pero lo vais a hacer imprimiendo por pantalla los resultados. De tal forma que si surge alguna duda, siempre podéis poneros en contacto conmigo. Como siempre, aquí abajo tenéis mi email, o bien podéis preguntarlo en los comentarios. Bien, eso es todo. Ya queda una sola clase más, y la siguiente será la propuesta de un ejercicio. Este curso realmente no entrega ningún tipo de diploma, ni ningún tipo de reconocimiento, pero que sí que me gustaría que hicierais ese ejercicio para comprobar que realmente tenéis todos esos conocimientos que hemos dado aquí en este curso básico de Arduino. Bien, con esto me despido. Por favor, si os ha gustado, denle a like. Si quieren seguir viendo mis vídeos, por favor, suscríbanse. Y nos vemos en la próxima lección o en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.